Soren, Pense, trae tu ruido. Estamos hablando macho, no puedes joderme, sabes que es normal, borracho. Yo tocando el techo, tú con el gazpacho, representando a Barna como muchos muchachos. ¿Qué está pasando, Pep? Hijo de perra, yo te muestro caliente. Sabes por qué, hermano, soy un pana, y soy como Juan, solo en Cataluña saco crema catalana. Así es como mueve, no lo ves, hermano, cuando cantan otros llueves. Yo me meto un frisa en real, volviendo al bobo y la caja de instrumentas. Tal como yo quiero. Hijo de perra, antes que el rap fuese famoseo y dinero. ¿Sabes por qué? Yo vengo con amigos y yo también soy real, solo que yo no lo digo. ¡Tiempo! La mierda se supera, la verdad es que doy el máximo si me ponen a prueba. Lo siento, vengo y no hay engaño, 30 años de hip hop no significa nada con todo lo que le queda. Se vaya siempre, ya se sabe, deja que me eleve. 30 años y tú tienes 9. Lo siento, se me pira, pero es exacto. La temática es 30 años de hip hop, no lo que hicimos en cuartos. Se me pira siempre, lo digo. Y mientras tanto a los MCs que me vengan por los derribo. Lo siento, mira, mi estilo fecunda. 30 años yo alerro hasta que me vaya a la tumba. Y eso mientras lo suelto. Cada vez que lo hago, pues mira, yo soy más experto. ¿Lo entiendes? Por eso mismo escupo. Él como a mucho muchacho, yo como a Nacha Scratch y su grupo. Alicante representa, lo hago siempre con la rima lenta. 30 años de hip hop, riguidón de tempo, siempre es lo que suele tiene y lo inventa. 10 segundos. Lo pongo y quedan 10, se sabe. Improviso siempre, incluso lo hago por lo grave. Por eso mismo, aunque me duela, saber que toda esa gente siempre marca la escuela. ¡Tiempo! ¡Oh, oh! Mano arriba ya se sabe. La verdad es que yo voy volando en nave. Mi voz a veces gusta, a veces no, porque es demasiado grave. Pásame esa gorra. Ah, no, que no me cabe. Lo suelto siempre, incluso cuando lo digo. Me da igual, porque esta batalla la gano y los elimino. Ok, por el millón rap es mi amuleto. Comunidad valenciana, el rap es unión y respeto. Incluso siempre ya lo suelto, vaya. Vengo de la puta ciudad del Mesaya. Lo siento, no me pases la gorra. Estoy viendo por ahí un seguridad. No, no, no me pegues con la porra. Oh, me estoy soltando, esto me duele. La cultura sigue para siempre, sabemos que no se muere. Y esto va así, deja entonces bola, mini-viver. España, me la pienso llevar a Chile. De hecho seguro lo pongo, se enceran. He visto por ahí algo de la casera. Madre mía, como se nota, levantándonos el móvil y estamos presos de la tecnología. Lo suelto, madre mía. Igual que el celedonio, keep in real. Mira, yo mientras tanto ya lo digo. ¡Tiempo! Si estamos en el follo, pásamelo, siento que estoy muy salido. Ya, 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 Chávez se rebaja. Ya, ya, Chávez se rebaja. Ya, ya, Chávez se rebaja. Mira, ah, ah. Y te lo juro, hermano, te lo juro esto por mi abuelo. Vengo para hacerlo, solo para llegar al cielo. No lo entienden, saben, soy anhelo. Mi rap no es como una gorra. Sigue arriba, nunca acabará en el suelo. ¡Yeah! Que me está escondiendo gente. No lo ven, hermano, yo no soy deficiente. Pero espera, yo me llevo la gloria. Él se parece a David Beckham como yo, porque me llevo la victoria. A quien somos, yo lo marco. No lo ves, es el desembarco. Pero espera que es normal, hermano, se rebaja. Estos son los trines para sus vencos, sus pajas. ¡Yeah! Es un cartel, digo, hijo de perra, sabes que es normal y yo prosigo. A ver si entiendes, yo me pongo las pilas y llevo a mi gente en la espalda con la mochila. ¡Oh! Hey, sabes que es normal miedo, hijo de perra, sabes que yo no hago daño. Voy a ganar este año, poneros un paraguas, porque les voy a dar un fallo. ¡Sí, aleluya! Jurado a la de tres. Uno, dos, tres. ¡Ruido para antes! ¡Vol, dos, tres!